Between you Confía en mí Cuando tú vengas, aquí va a estar todo resuelto, aquí El paraíso, no, el paraíso con creces La acero intentó, intentó violarla Se vive en España, ¿no? Me fui a ver a Alázar y... ¿Y te lo sabía? Estoy en casa de un hombre muy bueno Que le quiere mucho y yo lo quiero mucho Me pidió que le compre el rollo Esto es duro, esto es para los duros Esto es capital, aquí no hay cuentos Con él me muero, contigo yo vivo No puedo estar sin ti Algún día saldrá Me gustaría saber qué vas a ver ¿Cuándo quieres que me vaya? ¡Alzano! ¡Alzano! Ay, papi, ustedes han quedado ya La Habana detenida en el tiempo Muchas cosas Al mundo va más de brisa Cambió muchas cosas Muchas cosas ¡Muchas cosas! Gracias.